La batalla del Jarama se erige como uno de los más cruentos enfrentamientos de toda la guerra civil española. A pesar de que ambos bandos se adjudican la victoria, el número de bajas es desolador. Aproximadamente unas 20.000 víctimas totales, entre las que se incluyen los cerca de 2.500 efectivos pertenecientes a las brigadas internacionales. Los rebeldes logran cruzar el Jarama, aunque no consiguen cortar totalmente las comunicaciones de la capital con Valencia. Por su parte, las tropas republicanas demuestran finalmente que cuentan con un ejército disciplinado y eficaz. Los nacionales, ayudados por efectivos internacionales como la Legión Cóndor Alemana, aterrizada en marzo en Sevilla, continúan el ataque a las plazas republicanas. Ejemplos como el bombardeo sobre Barcelona a mediados de febrero, o la de Málaga por parte de los italianos de Mussolini, evidencian la expansión del dominio de los sublevados en gran parte del país. Los nacionales inician entonces una nueva ofensiva para tomar, o como mínimo cercar nuevamente, la capital española. Para ello concentran en Guadalajara un gran número de efectivos a la altura de Sigüenza. El rápido avance de las tropas nacionales e italianas allí apostadas augura una victoria fulgurante. Señor Eferrero, hemos localizado un punto con abundantes reservas de combustible y granjas cercanas. Muchacho, llámame simplemente mate. En el campo de batalla todos somos iguales. Tenemos que tomar ese almacén y todas las granjas que encontremos. Sin esos recursos, estaremos en desventaja ante el enemigo, ya que no podremos ofrecerle resistencia alguna a los mortíferos de los tanques soviéticos. A sus órdenes. ¡Atentos, que vienen! ¡Avanti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy armado fino ai venti! ¡Una carata! ¡Far disparo! ¿Para 미ziones? Sube tu OP! ¡Inhal Entertainment, lalta,liga internships! ¡Inhal bur даже descansar si debo vedo! ¡No! ¡No! ¡Solo sotto il fondo al mico! ¡Mi Mr.ve ayuto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una granada! ¡A mi bajo! Bien, yo dispararé para usted. ¡A mi bajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Con este punto de nuevo en nuestro poder... Y los refuerzos del General Franco... La victoria sobre el enemigo es inminente ¡Antiago! ¡Victoria! ¡Hemos acabado con esos espaguetis comunistas! No, 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 no. 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 No, no, no.